¡Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal! No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con el episodio 363 de nuestra serie de seguridad. Se ha estrenado el nuevo episodio de la serie Emanet. Si lo desea, veamos qué sucedió en el nuevo y emocionante episodio. Nedim llamó a Yaman y le dijo que Zuhal se había escapado de la prisión, y este incidente enfureció mucho a Yaman. Yaman y Zenger estaban en la habitación. La mentira estaba muy enfadada. Zenger y Yaman hablaron un poco sobre este tema. No le hablarían de Zuhal a Seher. Pero Zuhal ya había conocido a Seher. No le iban a contar esto para que Seher se sintiera segura. Ali, el comisionado, y Duygu, el comisionado, llevaron al comisionado de Volcán al hospital. Habían entrenado a Volcán justo a tiempo. La enfermedad del Volcán estaba muy avanzada. Fue a la habitación de Seher Yaman. Seher estaba en la puerta y se dijo, no tengo más remedio que preguntar. Sara abrió la puerta y entró. Yaman se acercó. Yaman, bienvenido. Seher, acabo de escuchar un gran ruido aquí, ¿qué pasó, Yaman, si el vaso quedó abierto y el vaso de la mesa cayó al suelo y se rompió? Seher dijo con un ruido muy fuerte, pero está seguro de que no era nada más. En otras palabras, no pasó nada más, solo se rompió el vidrio. Seher recordó las palabras de Zuhalín. Seher dijo que estaba bien, yo también pensé que había pasado algo. Estaba preocupado. Yaman, no tienes que preocuparte cuando estoy contigo. José se acercó a ellos. Yusuf dijo que diera las buenas noches como dicen los indios. Yaman tuvo una conversación muy agradable con Yusuf. Seher está impresionado. Hubo tarde. Ella estaba en su habitación. No podía dormir y anotó sus pensamientos en su cuaderno. Era de mañana, Seher estaba listo. Seher dijo, tengo que vivir con estas preguntas, necesito ver los hechos. Ya que tenemos que luchar para que yo pueda ver su verdadero rostro. Entonces chocamos. No tendré miedo. Voy a repasarlo. Necesito ver lo que vas a hacer. Yaman fue a disparar flechas en el jardín. Él estaba muy enojado. La razón fue que no se pudo encontrar a Zuhal. Seher se dio cuenta de que Yaman estaba enojado y fue hacia ella. José se acercó a ellos. Yaman Yusuf mostró cómo disparar flechas. Seher y Yaman comenzaron a hablar. Seher estaba cuestionando cada comportamiento que hacía. Yaman se mostró escéptico. También hizo que Yaman Seher disparara una flecha. Ali, el inspector, y el inspector correcto estaban en el hospital. Duygu fue a hablar con el comisionado Volkan. Seher y Yaman estaban en la habitación. Para cabrear a Seher Yaman, vertió el agua de su escritorio sobre archivos importantes. Seher se disculpó y volvió a romper los papeles. Seher estaba hundiendo aún más la mesa al disculparse. Yaman estaba viendo la serie. Seher dijo dime muy rápido, no. Yaman dijo, sí, estaba enojado, pero estaba enojado porque estabas tan molesto por esto. Ninguno es tan importante como tú. No es importante para ti. Seher, lo siento, me iré. Seher se ha ido. Ali fue a hablar con el comisionado y el Volkan. Sintiendo, el comisario estaba en la puerta. La persona que podía ayudar a salvar a Yasmín había huido. Estaban tratando de ponerse al día de nuevo. Estaba sentado en la habitación. Fue entonces cuando ella acudió a él. Justicia trajo café. Seher dijo, ¿por qué estás bebiendo café? ¿Cómo dijo mentira? Seher, leí en la última revista que los que beben café amargo son duros, despiadados y sólidos. Tú también. Yaman bebió el café endulzado de Seher. Yaman no estaba acostumbrado a beber esto. Seher dijo, ¿qué estás haciendo? Yaman, es hermoso. Pero es bueno porque es tu café. Seher estaba avergonzado y se fue. No importa lo que hiciera Seher, no podía hacerme enojar. Zenger vino a Yaman. Yaman se dio cuenta de que algo estaba confundiendo su cabeza fría. Sara fue a la cocina. Seher estaba comiendo mandarinas. Yaman se acercó a él y esta vez comenzó a salir con la serie Badas. Dijo que peló mal la mandarina. Ahora estaban pagados. Ali el inspector y el comisionado de emociones fueron a buscar la memoria flash donde Volkan había almacenado las imágenes. Encontraron este destello dentro del viejo auto del Volkan. Clasificamos las manzanas podridas en Conak. Seher vino y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Neslian dijo, estoy clasificando manzanas podridas, Seher. Vemos el lado positivo en el mostrador. Cuando estamos en casa, vemos que hay muchos moretones. Seher dijo, la gente decía eso, no. Justo cuando pensamos que confiamos en ellos, de repente podemos perder nuestra confianza en ellos. Puede llevar tiempo ver sus caras reales. Yaman lo escuchó y se dijo a sí mismo, ¿por qué piensa de esa manera? ¿Por qué piensa eso? El comisionado Ali y el comisionado de emociones observaron las imágenes. Llamó a los presidentes Ali comisionado y Duygu Comser. El comisario Ali dejó el flash en el cajón y se fue. Zuhal Seher llamó y trató de quitarle las palabras de la boca. Zuhal le dijo a Seher que viniera solo. Tomarían café en la cafetería frente a la clínica. Seher estuvo de acuerdo. Cuando Ali, el comisionado, y Duygu, el comisionado, llegaron a sus oficinas, vieron a Volcán frente a ellos. El volcán destruiría el flash. Seher fue preparado en Conak. Yaman lo vio. Yaman dijo que quería darle a Serin un conductor y un guardia de seguridad. Pero Seher solo aceptó que viniera el cháafe. Porque Nazli quería que Seher viniera sola. Cuando Seher estaba a punto de irse, inmediatamente cerró la puerta. No quería que Seher fuera sola. Si no acepta protección, Yaman irá contigo. Iba al lado opuesto del parche por la mañana. Seher dijo, ¿qué va a pasar si no haces lo que ella dice, dime? ¿Por qué te ves así? ¿Aplastarás y gritarás? ¿O no eres el hombre que vi? Yaman dijo, todo lo que quiero es que estés a salvo. Pero estás viniendo sobre mí. Pero no más huir. Me dirás que no hay escapatoria. ¿Quién puso esta inseguridad en tu mente? Vas a decirme lo que pasó ahora mismo. Seher dijo, ¿qué pasará si no te digo lo que pasó, me lastimarás también, magullado? Yaman se quedó atónito y preguntó qué significa esto. Seher fue a su habitación. Zual estaba en camino. Pensó que tenía que alimentar el fuego. Zual envió un mensaje a Seher diciendo que estás en mi camino. Aquí llegamos al final de esta sección. No olvides indicar tus pensamientos sobre el episodio en los comentarios. Sigamos nuestro canal para nuevos episodios. Nos vemos en la siguiente sección. Mantente saludable, adiós. No olvides indicar tus pensamientos sobre el episodio en la siguiente sección.